Con todos ustedes, el vicepresidente Mariano Barroso y la presidenta de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Yvonne Blake. Muy buenas noches, queridos compañeros, ministra, presidente de Radio Televisión Española, alcaldesa, secretarios de Estado, consejeros, señores embajadores y queridos espectadores. Estamos aquí para celebrar la fiesta del cine español. Dedicamos esta gala a todos los espectadores que nos apoyan con su presencia en las salas, a los más de 18 millones de personas que en 2016 fueron a ver películas españolas en nuestro país. El cine es un lenguaje que nos une en la diversidad y nos hace grandes en nuestra comunidad iberoamericana. Desde Buenos Aires a Barcelona, desde Bogotá a San Sebastián, desde Sevilla a México. En esta diversidad está nuestra fuerza y está nuestra principal riqueza. El cine es magia y es imaginación y también es fuerza de voluntad. Quienes nos dedicamos a hacer películas soñamos con ver las salas llenas. A veces logramos que nuestros sueños se hagan realidad. En cinco de los seis últimos años, una película española ha sido la más vista en nuestro país. Han sido Torrente 4, lo imposible, ocho apellidos vascos, ocho apellidos catalanes y un monstruo viene a verme. Pero la taquilla no es la única referencia para medir el valor de una película. Hay otras películas, hay otro tipo de cine que busca y que abre nuevos caminos. Su rentabilidad es distinta, pero también es necesaria. Es la rentabilidad de la cultura, del conocimiento y de la identidad. Nuestras salas recaudaron en 2016 más de 605 millones de euros. Lo que le ha hecho recaudar por IVA al Estado 105 millones. El presupuesto del Estado para cine ha sido de 77 millones de euros. Es decir, que el Estado ha recaudado en concepto de IVA de entradas al cine 28 millones de euros más de lo que va a gastar en él. No somos un sector que vive del Estado. Somos un sector que genera riqueza para el Estado. A pesar del desempleo que golpea a nuestros actores, el 92%, a nuestros técnicos, a nuestros creadores, somos un sector que genera riqueza, actividad y oportunidades de empleo para la sociedad española. Decía Ionesco que las ideologías nos separan, pero los sueños y las angustias nos unen. Sería de agradecer una nueva actitud de las autoridades hacia nuestra cinematografía y no solo en los gestos que valoramos. Y nos haríamos todos un gran regalo si las fuerzas políticas llegaran a un pacto de Estado por el cine. Porque el cine nació para unirnos, como nos unen nuestras angustias y nuestros sueños. Ustedes ya conocen a nuestra presidenta Ivonne Blake. Ivonne es una de tantas mujeres y de muchos hombres que dedican su vida a trabajar en nuestro cine detrás de la Cámara. Siento un enorme orgullo por pertenecer desde hace 40 años a este colectivo maravilloso que es el cine español. Y por si fuera poco orgullo, ahora me habéis elegido para representaros como presidenta. Sois unos insensatos. Somos optimistas. Estamos avanzando. Hay mucha gente que se está incorporando a nuestra academia. Muchos guionistas, actores, productores, muchos de ellos jóvenes cineastas que son presente y futuro del cine español. Bienvenidos todos a esta vuestra casa. El cine español, igual que los Goya, es hoy una referencia internacional. Actores, directores y técnicos están muy cotizados. Gracias. 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 Gracias a Televisión Española para proyectar el año pasado 629 películas españolas. Al ministro... Al Ministro... Al Ministerio de Cultura, al ICA, a nuestros patrocinadores y al sector de los exhibidores y distribuidores. Muchas gracias y viva el cine español.